...vietnamita mientras que baila guaracha con su chancha la gordita Él dice que la empache para mí que es mentirita No, 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 bueno, hoy lo vas a conocer un poco mejor, así que buenísimo Y bueno, qué expectativas tenés de Papu Y bueno, como siempre veo que le dicen que se escriben las rimas o qué sé yo No, pero bueno, espero que aparezca esa rima en esta, yo todavía no lo vi La que se escribió contra Cacha, que no la olvidamos O sea, yo te admiro muchísimo, si estás viendo este video Y nada, vamos a reaccionar a tus rimas Es verdad que te he bendito, hey, Vense, no estés tan cerca Yo soy de la bolsa del rap, es la bolsa de la... Nada, rimas improvisadas Cuando agarro el micro, le tiro la granada Rimas improvisadas Yo soy Big Papa, Vense es el Big Papada A la mierda al panorama Dale, dame un ferneto, una rama Dale, dame un ferneto, una rama Vos cinco putas en el medio de mi cama No quiero que digan que amas Papo, rimas, te cambio el panorama Soy rapero, soy sincero La crema de la escena Contra un pobre por dios Chao, bese Tu berretín, la verdad no me convence Soy el papolín Discúblenme, a veces el diablo Se me apodera de mí ¿Quién fue el que le hizo la rima de No sé qué más, gordo, porro? No te hagas el demonio, no te hagas iluminati No, 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 es que le dijeron como Eres un forro gordo Ah, Replica Bueno, sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo Para este polvo porno Esa fue de Replica No la vimos ahora porque esa fue del 2018 Y lo que vimos ahora fue del 2019 Igual está apodado como el gordo forro Por eso, porque vi el título Que dice el gordo forro y me acordé de esa rima Viene como golpe a la quijada Que vaya a jugar al Poker Star con su ranchada Porque, porque el Star acá está haciendo mil cagadas Ay, campeón, ay, campeón Se puso nervioso y se pasó de patrón Rimo todo el tiempo en un instrumental Yo juego al Poker y tengo una escalera real ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para, madafaka! ¡Qué tonto! Siempre como un negro straight ¡Ares Compton! Otro más que le molestó La rima del aborto No te preocupes, guacho Hoy te garcho y te acabo en el horror ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noctable que las cámaras en el teatro Ópera lloverán mis ráfagas Pensaste que no tenía chance Que no me pararán Me quedaba una mala en el fondo de la recámara ¡Oh! No es western, pero gruño Cueste lo que cueste Los estes te dan mis puños Te enseño que soy un león Y por eso te gruño Por más que te llueva la plata Por el western union ¡Oh! No soy RC, soy MC NMTP Soy un TNT Me meto por el ojo como un LSD Y exploto como bomba ¡Llámeme el TNT! ¡Oh! Yo no tengo un guión No escribo mis rimas Yo no soy un cagón No me da calambre la improvisación ¡Mamá me hizo con la sangre de un campeón! No estoy en piloto ¡Ya! A los rappers me los paso por el choto Me acosa en la bolsa del escroto Yo le doy con vaselina Y con la rima que le noto En la base fina le doy vaselina En compasio en frases que son adictivas Con estas rimas ¿Quieren que lo unten con la vaselina? Deja de robar plata Ya pareces Cristina ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos dos manos arriba! En 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ya que bueno La rima men Agarro el micrófono Y la estoy pasando bien Se irradia Dile en mobiliaria Le presento el culo de Dani Que vino en alquiler Y papo Lo fabrica Te mete el dedal Quema como paprika En medio la instrumental Yo no hablo de tu chica Porque la pasarías mal Igual que de tu fama Que te está haciendo muy mal Cuando rimo todo el tiempo Rimas improvisadas Se agacha Para agarrarme la parada ¡Ey! ¡Cacha! No vine con corbata Vine a representar a Argentina Pero desde Mar del Plata Soy creciente Soy consciente Que engordo y pierdo el pelo Soy el mismo de siempre Tengo oído para rapper No pa' hater Me siento ya con il Pa' polil En los leikers ¡No! Soy el cirujano Te corto la cabeza Después te penetro el ano Te hago un nieto En mi seto, hermano Compipaste para el traste Soy el juda en castellano ¡Cacha! Siempre gano En la quiniela que se llega Míope Graciela Alfano Me ven desde lejos Porque es un míope Mejor agachate Y besame este trípode ¡Cacha! ¡Cacha! Yo tengo ganas De abrazarte De chaparte A ver si de esa forma Puedo contagiarte Arte Puedo chaparte Y abrazarte Pero sé que si te veo Eso vos vas a enamorarte Si Si me besas Yo voy a enamorarme Pero en realidad No creo que quiera casarme Dense cuenta Que en esto Soy un campeón Y él quiere acercarse Quiere mi cinturón ¡Cacha! Y de rimas Tengo una huerta Y una mente Para la gente Que puede ser la experta Si no querés casarte Te tengo una propuesta Te la pongo por el orto Y una relación abierta ¡Cacha! 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 Suelto tranquilo Soy la bomba Trapero real Como tú Que puse puto Pablo Y otra no se estonda Suelto todo el tiempo Yo, ¿ok? Quiero aparecer Y sentirse el rey Cinco años rimando Contra dos, ¿ok? Aparece una semana Y la pega Ese vengan Ok, back that shit Rimo todo el tiempo El rap No aspiro Supino Inspiro en el rap Tengo papino Y aspiro a más ¡Cacha! Pueden decirme el IPAM Motherfucker rap No suelto bien tranquilo El poco de los cocos Y borrea con el estilo Soy sincero Soy diezmible Se más borro Que todos esos traperos ¡Cacha! 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 Rimo todo el tiempo Voy en descubierto A lo mejor Con mi hardcore Un tenedor cubierto Lo rimo todo el tiempo Filosofía ¡Sí! Te hago una cirugía En los dientes Es evidente No vines a pagar Vine a rimar Vos a cagar a la gente Soy potente Cuando rimo Soy el referente Mi función La defunción del presente Cuando lo suelto Todo el tiempo Son mis pétalos Querés de darle La instrumental Letal estenédalo Lo suelto todo el tiempo Y con decora Soy campeón al hombro Pasó tu hora ¡Sí señora! Así que cuida con tus problemas Maricona Porque el lema de tus temas Es que tenés problemas Como persona ¡Ah! El lema de mis temas Me entretengo El problema de mis temas Es que temas yo no tengo Pero Mis temas tienen una gran demanda Y si algún día saco uno No va a ser la salamandra Estoy celoso porque es de un pueblo chico Fá conchetumare weón Cachai mi marico Yo no vengo desde un pueblo chico Yo empecé a rapear en la costa Y no existía el quinto Mambos distintos Yo te pinto Serpiente que no miente Soy teniente en este laberinto Ves que en este rap Te la clavo Y soy distinto Rapper falso Quedaste extinto ¡Ah! Que en paz descanse Entrás en trance En el balance No descanses Se masturba en el boom-bam Paz para el urbance Para la gente De conexión real En trance No entendés No tenés alcance Cuando agarro el micro Muchos kilos en balance Tengo el rap muy bueno Checa, checa, checa Checa Doble filo, taniquilo Y no alquilo mi muñeca Lo suelto en rap Suelto en rima Gordo, forro, pesado María, Marta, cerra, lima Cerra la puerta, niga Acá no entra mi ego Acá no entra mi autoestima Rima Imagínate mi flag Este se vende por un peso Va al precio de un flip-up Yo lo paso como en zig-zag Dijiste mi tiempo Atento Se terminó el tic-tac Yo no compito Hasta ahora ¿Qué te viene pareciendo, papo? La verdad Creo que ha superado Muchas de mis expectativas No esperabas que Que fuera tan bueno Como realmente es Sí, sí, es muy bueno Me encanta Sí, sí No esperaba realmente Que fuera tan bueno Compito contra el lobo Compito contra la loba Tu amiga Luli está buena Se quiso operar las lolas En medio Lelo Y vino a besar las loras Tiene la tanga lila Que le lastima la cola ¿Entendés la diferencia? Técnicas inéditas Métricas Competencia Yo chequealo Estoy en tu city El hermano menor del Wolf El mini tiki-tiki Yo chequealo ¿Cómo se hace? Como en la Matrix Rap que se regala Me siento neo Creo Esquivando al pala Tengo flow de la Red Bull Que cojas y se enoja La pastilla roja O la azul La que quieras Tengo rap negro Como Morfeo Este rap que Siempre fue ateo No lo veo Rap del friki Esto no es la Matrix Es alta El nuevo tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Y este en la casa Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Mi papo hoy Le da con piki-piki-piki Con las Matrix Moriste en mis grafitis Fuck shit Fuck shit Fuck shit Gordo forro Pichate esta muñeca Sí, sí, sí Ya comprendí la Matrix Rap Cagándome en Illuminatis Y terminaron Ah Tengo mi rap Tengo mis contrastes No tengo voz Eso lo notaste Soy el demonio En los contrastes Osa Te asustaste Es verdad Me ha gustado mucho Es genial Ey, 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 ey Ay Pero igual tranquilo la clavo Y aunque no tenga voz Y en vos me cago Me siento Dios Y no tengo alabo No me olvido de vos Tomá Ese es tu pago Ay Pero me importa verga La verdad Que tiene la mente enferma Y por si escone no se acuerda Se vuelve para España Con el asado de verga Joder, es verdad Yo con el rap Se curo lo engancha Como un mascherano Yo pongo huevo en la cancha Si yo digo papo Ustedes dicen cacha Papo Te gané la revancha Cuando agarro el micro Me hablan a la cucaracha Papo en el freestyle De la lista lo tacha Si yo digo papo La gente dice cacha Papo Se terminó tu racha Sabes que pasa Te lo dejo claro Tu racha se termina Si no está dentro del jurado Te lo digo de nuevo Y te lo dejo muy claro Es juega al póker Pero yo tiene los dados A este rapper Lo dejo extinto Es distinto Lo pinto De campeón Tengo mi cinto En el recinto Queda extinto La verdad Que yo lo pinto No está dentro del jurado Y soy campeón invicto Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Entra Dicen que cacha Me la agita Por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha Esperá Antes de arrancar Esta es la rima Que dijeron que se la preparó Ah es esta Así la sabes Si si Así le fichás como Con lo quieren En un momento creo que lo quieren parar Y el chon sigue O sea como si estuviera Entra Entra Dicen que cacha Me la agita Por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha Con su chancha La gordita Él dice que la empache Para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha Y chachas en la colita Dice que cacha Fue a la facultad Creía que es mentira Pero veo que es verdad No ha estudiado medicina Ni tampoco humanidad Este quebrado Ha logrado un posgrado El llorar Si 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 Vos tenés un posgrado De perder en la primera Y reclamárselo al jurado Si 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 Vos tenés un posgrado De perder siempre en Red Bull Y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata Lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe Lloraste contra Papo Lloraste con Daquila Lloraste con Quilato No pensaste en apodarte Como la bestia del llanto Mato todo Preguntes como Me llevo al trono Imaginate como rimo No puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic Loco, loco, loco Soy un jedi Me dicen estas perros patéticas Me dicen estas perros patéticas Tráiganme a réplica Que le enseño yo de las técnicas Manos arriba Vamos arriba Quiero respuesta Rosario Quiero respuesta Bueno, después de ahí Después de esa batalla Se dice que Papo lo había escrito Lo había escrito Y siempre le tiran O sea, de toque le ha dicho Todos nos pensamos una rima Pero nadie se pensó una canción entera Claro Es que sí Porque aparte Quizás no fue todo Pero un pedacito Creo que estaba Como ya lo tenía en la cabeza Que lo iba a largar Porque en una Se quiere meter Cacha Y sigue él Largando lo que tenía para decir Pero bueno Y ahí empezó la fama Y ahí empezó a tirar Que la escribe Que la escribe Que Cacha me la quita Por su facha vietnamita Mientras que baila Guaracha Con su chancha La gordita Él dice que la empache Y para mí Que se agarren de mi garcha Si piensan Que estaba escrita ¡Gracias! ¡Gracias!